El 15 de agosto de 1964 la diócesis de Cartago se vistió de fiesta. El señor obispo José Gabriel Calderón ordenó a tres nuevos sacerdotes en la iglesia catedral. Fueron ellos Hernán Giraldo Jaramillo, hoy obispo titular de Buga, José Gutiérrez Grisales, ya fallecido, y Jairo Uribe Jaramillo, actual párroco de San Jorge de Cartago y director de la Corporación Diosesana Pro Comunidad Cristiana. Monseñor Jairo Uribe Jaramillo inició su ministerio sacerdotal como vicario cooperador de San Jorge. Luego fue vicario ecónomo de la parroquia de Santa Bárbara de Zaragoza, donde se preocupó por la construcción del liceo hogar femenino, llamado más tarde Colegio Diosesano de Zaragoza. En 1971 el señor obispo nombró al padre Jairo Uribe capellán del Batallón Vencedores, oficio que desempeñó hasta hace poco con lujo de detalles. Aún hoy sigue siendo guía espiritual, confidente y parte esencial del Batallón Vencedores. Ha sido párroco de San José Obrero, parroquia en la que empezó su trabajo social en la construcción y promoción de las viviendas para los pobres, particularmente en las urbanizaciones Los Guaduales y Las Colinas, los dos primeros planes de vivienda que la diócesis emprende como un megaproyecto social y que dan origen a la Corporación Diosesana Pro Comunidad Cristiana. De el Espíritu Santo, donde deja una huella imborrable. Su trabajo apostólico, su preocupación por los pobres, su actividad pastoral, se ven reflejados en el crecimiento espiritual y material de la parroquia. De Santa Bárbara de Zaragoza, donde termina la Casa Cural y construye la capilla dedicada a la Santísima Virgen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de esta ciudad. Y a partir del año 2000, ejerce como párroco de San Jorge, donde ha mejorado la capilla del Santísimo y ha fortalecido el sentido de comunidad de sus feligreses. En el marco de la celebración del décimo aniversario de fundación de la diócesis de Cartago, el día 26 de junio de 1972, se empezó la construcción del primer barrio financiado por la Corporación Diosesana, el barrio Las Colinas. Al frente de esta hermosa obra está Monseñor Uribe, con todo su entusiasmo, su dinamismo y sus energías, haciendo viable lo que parecía un sueño de Quijotes. Celebrando en 1973 el primer banquete del millón, auspiciado por la Corporación Diosesana, Monseñor Jairo moviliza a la ciudad alrededor de este acto de solidaridad y crea vínculos fuertes entre la gente de Cartago y la corporación. Monseñor Jairo Uribe Jaramillo ha sido un sacerdote que a lo largo de estos 40 años de ministerio ha trabajado incansablemente, ha servido a todos, especialmente a los más pobres, con generosidad, desprendimiento, verdadera caridad fraterna, nunca le ha dicho no a las personas que le han solicitado un favor, ha demostrado una vocación de servicio constante y ha vivido con una inmensa sensibilidad para la entrega incondicional a los demás. Monseñor es el amigo amable, cordial, locuaz, expresivo, simpático, sencillo y desprendido de todo. Antioqueño a morir, cartagüeño por pura naturaleza y dado a todos sin esperar nada a cambio. Es un ejemplo de dedicación, trabajo y organización. Sabe planear sus actividades, proyectar sus ideas y realizar sus sueños. Se ha querido rodear siempre de los mejores para servir mejor a la iglesia y a la ciudad. Ha sido la tabla de salvación de muchos pobres, el consuelo de los angustiados, el refugio de los desprotegidos, la mano extendida para los sin techos y esperanza de los desplazados. A él acuden por igual las gentes de los barrios más marginados, como las personas de la más alta sociedad, los seminaristas y los sacerdotes, como los obispos y cardenales, las autoridades civiles, como las policivas y militares. Su casa parroquial es casa de encuentro de todos. Su despacho es la oficina donde acuden las personas a solucionar tanto los problemas del cuerpo como del alma, del individuo como de la familia, de la parroquia como de la ciudad. Es el consejero en los asuntos de la vivienda como de la promoción de la comunidad. Es el líder de los proyectos habitacionales de la alcaldía como de los planes de vivienda de la diócesis en el norte del valle y de la iglesia católica en el eje cafetero. Monseñor Jairo, en una palabra, es el líder espiritual y social que mueve e identifica a la corporación diosesana y que posee un espíritu visionario capaz de encontrar solución a los más simples o intrincados problemas de la vida cotidiana y de superar todo obstáculo que surge cuando se emprenden obras pequeñas o grandes en bien de la comunidad. ...vimiento de los mismos, a procurar su respeto y a subsanar sus violaciones. Muchas cosas atentan contra los derechos humanos y de muy diversa índole, especialmente los derechos humanos de los más pobres y desprotegidos. Sabe nutrir su cuerpo y fortalecer su alma no solamente viviendo en intensidad su fe en Dios y su ministerio sacerdotal, sino también practicando el deporte del tenis y dejándose llevar por el pasatiempo de la pesca. Es ahí donde descansa, se relaja, coge nuevas fuerzas, se aísla del mundo del trabajo para sumergirse en el mundo del deporte y de su soledad bien vivida. Es un hombre de oración, de intensa reflexión espiritual, de palabra clara y mensaje profundo y conciso. Es el lector infatigable que alimenta su inteligencia y su espíritu en las fuentes de la sabiduría divina y del conocimiento humano. Por eso, sus mensajes diarios en las celebraciones eucarísticas son tan fáciles de captar y tan difíciles de olvidar, porque son concretos, actuales y llenos de sabiduría y psicología humana. Son verdaderamente mensajes de Dios para el hombre contemporáneo. Al celebrar hoy los 40 años de su vida sacerdotal, hemos querido condensar en este video la admiración, la gratitud y el cariño que todos le tributamos. Para terminar, escuchemos el mensaje de dos personas que representan instituciones distintas, pero que sabemos Monseñor Jairo lleva en su corazón y que sin lugar a dudas nos representan a todos nosotros. Monseñor Jairo Uribe, en nombre del señor Teniente Coronel, Comandante del Batallón y de todos sus soldados, los soldados del Batallón Vencedor y los soldados colombianos, le damos unas sinceras felicitaciones por sus 40 años orientados por la mano de mi Dios. Que nos siga bendiciendo, seguimos siendo sus soldados colombianos Monseñor Uribe. Jairo. Me han pedido que haga un saludo, que te haga un saludo, como todos los días, pero no, eso tiene que ser un poquito mejor que todos los días porque siempre, siempre te saludo molestándote. No recuerdo, quiero recordar realmente algo muy importante y es que yo te ordené como sacerdote, al mismo tiempo que ordené a Monseñor Hernán Giraldo y al Padre José Gutiérrez que ya murió. No, te agradezco todo lo que me has ayudado en la vida, me has acompañado siempre, tú sabes que yo cuando quiero viajar, te busco, tanto que el señor obispo me dijo un día no me pida permiso de llevar a Jairo porque yo ya sé que usted se lo lleva. Bueno, entonces, por eso quiero agradecerte a ti verdaderamente todo lo que me has ayudado, es mucho. y tu venida aquí a Dios, si tú recuerdas, fue una cosa absolutamente de la providencia. En todo caso, te agradezco mucho, son muchas las cosas que tú, en que tú me has ayudado, no solamente a pasear, también a trabajar, porque no trabajamos juntos. Yo fui muchas veces a tus barrios y quise mucho esa obra, esa obra me parece, fue una obra que a mí me abrió también las puertas de Cartago, porque yo noté inmediatamente que después de esa obra en las casas de los pobres, la gente me miró distinto, y me miró con cariño. Entonces, para mí eso fue muy alentador, por eso tengo que agradecerte todo eso, y muchas otras cosas que tú sabes, más que yo. Cristo no tiene manos, tiene sólo nuestras manos, para construir un mundo nuevo donde habite la justicia. Cristo no tiene pies, tiene sólo nuestros pies para caminar al lado de los que tienen necesidad de ayuda. Cristo no tiene labios, tiene sólo nuestros labios para proclamar a los pobres la buena nueva de la fe. Cristo no tiene medios, tiene sólo nuestra acción para lograr que todos los hombres sean hermanos. Nosotros somos el lenguaje de Cristo, escrito con obras y palabras eficaces. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video